Entre sirenas Los olores hacen que nadie huela a nada Bajo la bruma que no abandones la ciudad no pruebe nada Noto que nada La plenitud sensorial de aquellas madrugadas Las líneas curvas del mundo al trasluz de mi ventana Ni las sirenas, ni la vorágine de luces, ni los olores en esta ciudad Ni nubarrones, ni tan siquiera el temporal, ni las autoridades podrán pasar No, 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 no La plenitud sensorial de llan Entre charcos de odio se arremolina la gente, guajitando los brazos de par en par. En oficinas con nubarrones se marchitaban las flores de mi balcón, las fuerzas de seguridad con el patrón. A mis seis una almohada bajo la cabeza, a mis doce tus ojos claridad y certeza. Ni las sirenas, ni la vorágine de luces, ni los olores en esta ciudad. Ni las autoridades, ni las sirenas, ni la vorágine de luces, ni los olores en esta ciudad. Ni nuarrones, ni tan siquiera el temporal, ni las autoridades podrán pasar. Claridad y certeza. Muchísimas gracias a todos. Entre sirenas tras la batalla no se oyen nada.